Intro Buenas gente, aquí Sneakers en un nuevo video Hoy ha llegado la fiesta de navidad a la isla de Super Cruise Penguin Y en este video, les traigo la guía máxima Vamos a comenzar En varias salas podremos darle click a uno de los puestos de Coins for Chang'e Para poder donar nuestras monedas a una causa Mientras más donemos como comunidad iremos desbloqueando premios Sin embargo no te darán nada por donar individualmente Lo segundo es que al darle click a este icono Podremos acceder al calendario de adviento El cual nos traerá un regalo diario Para reclamar hasta el 25 de diciembre Podremos acceder a el desde el arcade En el tendremos que repartir 15 regalos desde el trineo Dando click al botón rojo en el momento justo Podemos obtener hasta 3 premios Por lo cual debes repetir exitosamente 3 veces este proceso si quieres obtener ambos Si, por un momento vamos a hacer el pan zombi gotudo de los hacks Podremos acceder a el a partir del 19 de diciembre desde el mapa Y traerá más contenido consigo Por obvias razones traeremos otro vídeo cuando por fin sea desbloqueado Y los que donen su alma al juego podrán obtener más beneficios Después de esos 4 temas no hay más nada en este evento Lo que queda será recorrer todas las salas decoradas en esta hermosa tradición Espero este vídeo les haya gustado Y que les sirva la guía Que tengan un gran día Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!